Olivia Gerula de cabello rubio contra Jelena, ambas canadienses, una pelea muy pareja, entraba muy fácil esa Jelena a las derechas, miren otra vez estallaba como una bomba y quedaba medio drogi eh, se escapaba, había peligro de nocao, miren como entraba esa derecha volada otra vez y no le quedaba otro recurso que ir a la mar, oh, quedó sentida ahora si, se tiene que ir a la lona gente, fueron 4 derechas seguidas al rostro, pero se mantiene de pie, oh y ahí, la terminaba conectando Jelena, un combate muy reñido, miren como tiraba el break el referee, cuidado gente, había peligro de nocao para ambos lados, unas guardias bastante frágiles y unos, oh y como la cazó con un gancho de izquierda, no, que nocao peligroso gente, la mandó a la lona con la cara, lo primero que impactó en la lona fue la cara y ahí quedó, increíble nocao de Jelena, nocao de Jelena